con Angeli Caragón resulta que hoy también ya tenemos promocional de lo que será la bioserie de don Vicente Fernández en Televisa y entonces es un breve promo donde se ve como como está de niño y luego como se convierte en esa estrella de los palenques no pero lo que más llama la atención que justamente lo último no es un algún diálogo de Pablo Montero como Vicente Fernández es un diálogo de de Angeli Caragón cuando le dice el hijo del pueblo ¿no? que así se va a llamar la serie y entonces ves los ojos hermosos de Angélica y dices oh my god lo mejor de la serie ¿no? ¿Quién va a ser su mamá o algo así? Sí su mamá Es la estrella yo creo que a lo mejor van a ir un poco van a apelar un poco a lo que fue la serie de Juan Gabriel que la estrella de la serie de Juan Gabriel no era él Era su mamá Era su mamá Era Dolores Heredia además Dolores Heredia que es una actriz impresionante y aquí llaman a Angeli Caragón que no solo es una gran actriz que llena pantalla y que es fabulosa sino que veintitantos años después regresa a Televisa o sea son como muchas cosas en Pues la tiene difícil Jorge Pablo Montero a ver cómo le va con cuando tenga escenas juntos si no se lo comen Pues yo creo que sí Yo creo que desde ahorita lo podemos decir Ella es una gran actriz y él tiene salud Es que va a pasar Jesús va a pasar Va a pasar Porque a ver Pablo es un mal actor Es actor Bueno Le dan trabajo como actor Su gafete dice actor Ok ok Pero desde mi punto de vista no es bueno Entonces Si no es bueno En proyectos que se cuidan Imagínense cómo va a poder resolver Un proyecto hecho al vapor En quince días ¿No? Majida Isa Actriz colombiana Que a mí me gusta mucho A ella le llamaron de último momento Para realizar el personaje De Alejandra Guzmán Pero como Majida Isa Es una muy buena actriz Lo resolvió Y lo hizo bien Un ejemplo Mariana Torres Como Lupita D'Alessio Mariana Torres Trabajó en ese personaje Durante muchos meses Porque aparte se fue Posponiendo el proyecto Entonces tuvo la oportunidad De desarrollar Y de convertirse en Lupita D'Alessio Y lo hizo bien Pero tuvo tiempo Y ella es actriz El gran pendiente es Pablo Montero Ahora Es muy corto el promo Pero yo ya me di cuenta De cositas Se ve chafona No se ve buena Se ve chafa En el sentido Me recordó un poco A la bandida De que hizo Sony Para TV Azteca Con Cuando Cuando un proyecto No tiene mucho presupuesto También Malverde Le pasaba Las peleas Las hacen como en jardines Y los pueblos Los hacen En una hacienda Se hace cuenta Se hace cuenta Que nomás le dan vuelta A la hacienda Pero ni siquiera Es un pueblo O sea es una hacienda Y ahí le dan vuelta Y ahí te están diciendo Que ese es el pueblo ¿No? Así lo vi En este pequeño promocional De Vicente Fernández Y también lo entiendo O sea Ellos Se están basando En este libro Que Salió a la venta En la primera semana De diciembre Del 2021 O sea Nada Y ya están grabando La serie Desde hace semanas ¿Cuál será? Porque mira Aquí te voy a decir Cómo se llaman los capítulos Para que te des cuenta De cómo va a ir la serie Porque es este libro La serie Es este libro Si se quieren aventar Muchos spoilers Compren el libro Está en Amazon también 121 días de terror Esto habla del Secuestro O sea Gran parte de la serie Va a hablar del secuestro De Vicente Fernández Junior Un largo camino Hacia la gloria Es ya más biográfico ¿No? Desde su niñez El rey Amores malditos O sea Los romances Que ese tema Ya lo tocábamos aquí Cuando salió el libro Te acuerdas que dijimos Que se habla mucho De Patricia Rivera Sí Y se habla de una cuquita Sumisa Una cuquita Muy débil ¿No? A nivel familiar Un poco hasta Desdibujada Hasta Hasta cierto grado El potrillo Una vida al galope O sea Van a tocar Yo creo que los temas Candentes De Alejandro Fernández Y el ocaso Y el ocaso De un patriarca Esos son los capítulos Ahí te va Diciendo un poco Para dónde va Evidentemente Al ser una biografía No autorizada Porque aquí Esta te lo dice El último rey ¿No? Es el libro Miren Aquí dice Aquí está Biografía No autorizada De Vicente Fernández La familia está enojada Sí No quieren saber Nada de la serie La familia está enojada Vicente Fernández Junior Acaba de declarar Porque le preguntaron Si para la familia Había sido complicado Que su casa televisa Porque ya ven Que esta frase Se usa mucho Que la casa Que fue De Vicente Fernández Durante toda su carrera Hoy Haga una biografía No autorizada Donde hablarán mal De la familia Y hablarán mal Del propio Vicente Y entonces Contestó Chente Junior Dijo Pues es que La casa de mi papá Es los tres potrillos Nunca fue televisa Ah caray Pues si Vicente Siempre se mostraba Muy agradecido ¿No? Entonces imagínate Esta declaración Está dejando muy claro Muy contundente La declaración De Vicente Junior Diciendo Aquí no Luego habla De Pablo Montero Y él dice Pues si Lo conocemos Desde niño Pero pues Él ha tomado Esta decisión ¿Qué decisión Tomó? No volver a ser Persona Bien recibida En la familia Fernández Pero bueno Pues va a ser Vicente Fernández Y eso nadie Se lo quita ¿No? Y para él Bien o mal Y en una de esas Bueno va a salir Primero que la de Netflix ¿No? De hecho La de Netflix Todavía no tiene fecha Nos están diciendo Que Angeli Caragón Es periodista En la serie Que no sería Será Olga Warnat Que lo narre Ah Entonces puede ser La narradora Ahora en la mañana Un amigo que sabe Mucho de esto El buen Ramón Ramón Está platicando Con Ramón Hola Ramón Y me decía Porque él acababa Él la entrevistó A Angeli Caragón Varias veces ahora Allá en Los Ángeles Ah Y Angeli Caragón Decía que se negaba A hacer telenovelas Por muchas razones Y entonces me decía ¿Cuál será la razón Por la que Angeli Decide regresar ahora? Y hay varias opciones Una de ellas puede ser La amistad Ada con Juan Porque con Juan Hizo la casa Al final de la calle Que también se va a hacer ¿No? No sabemos si es Correcto Se va a volver a hacer Ajá Pero si es la versión De Sí, sí, sí La nueva Que era muy buena Y luego Días sin Luna También También con Juan Entonces a lo mejor Ahí hay un rollo Amistad Que dijo Ok Pero tú acabas De decir algo muy cierto Porque como no tenemos Hay mucha información Que todavía no sabemos Es muy probable Entonces que sea Olga Warnert Puede ser Porque también No tuvo tanto tiempo De preparar un personaje Y ella es Lo profesional Lo que le sigue Ajá Exacto Y que sea la narración Que eso lo tiene muy Domado porque en teatro Hace mucho monólogo ¿No? Ajá Entonces una narración De atril Y que aparezca toda Porque si es la mamá Pues va a morir Sí Va a morir a No sé cuántos años Murió la mamá de Vicente Pero debió morir Joven Joven Vicente ¿No? Yo no recuerdo A la señora mayor No Habré visto Pues es como la de Juanga ¿No? Que tampoco Que también además Hay como muy pocas Imágenes Ajá Entonces es muy probable Que si es la periodista Entonces a Olga Olga Warnert ¿No? Sí Pero si se fijan Además le están dando Mucha relevancia En el promocional Porque ella cierra El promocional Entonces si es como La narradora Ajá Va a ser como la de O la de Lupita Adalesio O la de Silvia Pinal ¿No? Que la narraban ellas ¿No? Sí que eran las narradoras Que por cierto Silvia Pinal Si vuelve al teatro Ya está ensayando Los diálogos De La Caperucita La Caperucita Roja Que musical Sí es musical Que es musical Bueno Pues ahí está entonces El último rey El último rey Que en la televisión Se llamará El hijo del pueblo El hijo del pueblo Como una de sus canciones Que le querían poner El rey del rey ¿No? Y no quisieron No O es la de Netflix No la de Netflix La de No La pelea del rey Está entre la de José Alfredo Y la de Vicente de Netflix Ándale esa Esas dos Se quieren llamar el rey Que la mamá de Chente Murió a los 47 años De cáncer Dice Moisés Navarro No 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 da No da No da Ángel y Carabón Gracias muy Gracias por el dato Ángel y Carabón Para vencer la ausencia Dice Julio No pero ya No va Dijeron que ya En el No va Ok Manda saludos a San Juan del Río Querétaro Dice Vales Quintana Saluditos Saludos Juan del Río En Querétaro Como no Ya llegamos Ya llegamos a mil Me gusta o no No Llevamos 805 Venga Todos los que se están sumando Todos los que están Llegando aquí Bienvenidos Pero ayúdenos con el me gusta Hagan algo bueno y bonito Para nosotros Rebeca López Nos manda 249 pesotes México Bueno nos puso mensajito a mi Rebe ¿Qué pasó? Hola Rebe Muchas muchas gracias Carlos Martínez Los Fernández han ido a Televisa a promocionar Nadie está peleado con el dinero Dice Carlos Otra vez Los Fernández han ido a Televisa a promocionar Nadie está peleado con su lana Con su dinero Con su billeta No pero la declaración de Vicente no es buena No no Está diciendo que Televisa nunca fue su casa Yo creo que Vicente Fernández jamás en la vida se hubiera atrevido a decir eso Ahora pero Vicente Fernández en vida Decide firmar con Netflix para contar su historia Eso o sea esta producción viene antes de que la enfermara antes de que muriera Es decir yo creo que Vicente Fernández algo pasó con Televisa que no le gustó Le gustó más la opción de que fuera para Colombia y que fuera para Netflix ¿No? Pues vaya usted a saber Mira Modicés Navarro nos tiene más datos Pues dice el papá de Chente murió dos años después de la muerte de su esposa Y que tenía cirrosis O sea a los cuarenta y tantos Bueno el señor también debe haber andado en los cuarenta ¿No? Sí Milagio ochenta y seis dice Raquel Limón Hola Raquel Dice que nunca la saludo Perdón Raquel Mira te mando un abrazote Gracias Alexito Es momento de llorar Dice Fer Vidal Queremos llegar a los Mil y el infinito y más allá ¿Cuántos? ¿Cuántos llevamos? Llevamos ochocientos Nuevecientos Nos faltan cien O quieres un mot Como dicen las señoras Ahora sí te voy a dar uno ¿Quieres un motito? ¿Me vas a aventar la chancla o qué? A ver que te el vaso Oye al que yo creo que daban ganas de aventar la chancla es Gustavo Mira aquí lo anoté Gustavo Cárdenas ¿No lo viste? ¿A quién? A Gustavo Cárdenas ¿Quién es Gustavo Cárdenas? Es un reportero de TV Azteca Jalisco Que se volvió viral y tendencia Porque de repente está A las afueras de TV Azteca Jalisco Y dice Bueno pues aquí a las afueras de Televisa Jalisco ¿Y estaba en Azteca? Ah caray Pero lo mejor fue la cara La cara fue O sea sus ojos se hicieron Y el Pedrito Solazo No como de la mayonesa Que llores como Galilea Dice Carlos Ay así de falsa Mira 940 Así de falso lloró Galilea 942 Ay 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 Dito arriba Alexito tú lloras mejor que Lucero Dice Marilu ¿Cuándo es la presentación de los ricos? También lloran Dice Carmen Ya fue Ya pasó El martes Sí ¿Qué es hoy jueves? ¿Qué es hoy? ¿Qué es hoy? ¿Qué es hoy? Hoy es jueves Jueves ¿no? Jueves